Ella es lo que quiere bailar, ella es lo que quiere perrear En la disco frontal con las amigas ganguean Ella es lo que quiere bailar, ella es lo que quiere perrear En la disco frontal con las amigas ganguean Baila de manera fenomenal y ahora mismo como te voy a parar De manera fenomenal y ahora mismo como te voy a perrear Mami dale corre a ver que llego el que nunca fallo cuando te tengo en la cama Pues no me tienes la toalla, tu seras mi gata y yo seré tu lobo Primero comienzo quitándote la ropa, te quito el pantalón y te vuelves media loca Te paso en la boca al mar, tu eres mi rosa pero peligrosa Rosa más que hermosa, tu me gustas No pierdes el control, dámelo Me gusta tu flow, equipador, para ti lo único Demótralo, vamos a hacerlo mami sin pensarlo No pierdes el control, dámelo Me gusta tu flow, equipador, para ti lo único Demótralo, vamos a hacerlo mami sin pensarlo Ella es lo que quiere bailar, ella es lo que quiere perrear En la disco frontal, con las amigas ganguial Ella es lo que quiere bailar, ella es lo que quiere perrear En la disco frontal, con las amigas ganguial Tras la nueva creación, desbloquear la sensación Olvídate del deseo, que yo soy tu frutación Esto es platónico, tónico, armónico, puro y sensacional Único y ideal, champonea como una pistola Que inclanca fuera de lo normal Esto es un sonido, pa' que no quieran parar Esto es tan fenomenal, mami dale ma, ma Creíte que de mi te iba a safar De la garra de crepallo y de la rama de Tar-Tam Mami siente el flow, de este grandioso bandón Dale hasta abajo, bebé, así con más No pares, no, no pares de bailar No pares de sudar No pares, no pares, no pares No pierdes el control, dámelo Me gusta tu flow, equipador, para ti lo único Demótralo, vamos a hacerlo mami sin pensarlo No pierdes el control, dámelo Me gusta tu flow, equipador, para ti lo único Demótralo, vamos a hacerlo mami sin pensarlo No pierdes el control, no pierdes el control, tú sabes No pierdes el control, duro, la diferencia No pierdes el control, tú sabes No pierdes la diferencia, tú sabes La melodía del triple Ella lo que quiere es bailar 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 Gracias.